¡Listo! ¡Cuando quieras! Muy, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Ya estamos aquí en Íntimamente con Roberta. Nuestro número en cabina es el 682-3450, 619-688-2000. Y bueno, ya sabes que nuestro WhatsApp es el 664-123-6969. Repito, 664-123-6969. Ese es el WhatsApp al que puedes escribirnos y donde estaremos con gusto respondiendo tus preguntas. O quizá solo quieras comentarnos y entonces nosotros podremos compartir con quienes nos están escuchando esto que tú quieres comentarnos. Si es que no puedes o no quieres llamarnos por teléfono, pues bueno, esa es una forma mucho más sencilla de comunicarte con nosotros. Y bueno, hoy es martes y permíteme primero saludarte y presentarme. Mi nombre es Roberta Medina. Yo soy psicóloga, sexóloga, terapeuta de parejas. Y hoy estoy aquí para compartir contigo, para responder tus preguntas. Recuerda que este es el momento de hablar de pareja de sexualidad. En esto que es RCN 1470 y el espacio donde RCN 1470 te escucha, la radio que te escucha. Y bueno, platicando de esto que es sexualidad, pareja y todos esos temas que tú quieras compartir. Hoy, hoy es martes, regularmente los martes hablamos de temas de hombre, pero hoy es un tema de los hombres que también implica a las mujeres. Hoy queremos platicar. ¿Es realmente posible que los hombres y las mujeres sean solamente amigos? ¿Existe la amistad real, absoluta y solamente amistad entre hombres y mujeres? ¿Tú qué opinas? Hay muchas personas que dicen que no es cierto, que esto tarde que temprano deriva en otra situación, deriva en problemas. O bien, que incluso es una mentira que desde un principio se tuvieron otras intenciones y que no se dijeron. ¿Qué opinas tú? ¿Ya te ha sucedido esto? ¿Ya lo viviste en algún momento? ¿Crees que sí, que sí es cierto, que sí se puede? Hoy quiero saber tu opinión y es, te digo, muy sencillo. Puedes llamarnos al 682-3450-619-6882000. O bien, escribinos al WhatsApp, 664-123-6969. También estamos en vivo a través de Facebook Live. Si quieres vernos y acompañarnos en vivo, como si estuvieras aquí en la cabina, pues bueno, solo tienes que ir a nuestra página, ya sea a Íntimamente con Roberta, a Sexo con Roberta en Facebook. Ahí podrás estarnos viendo. También intentamos estar en Perisco, pero bueno, todavía la conexión de internet no nos lo permite en este momento. Oye, hoy, como todos los días, hay algo que siempre te decimos y te platicamos. Siempre intentamos decirte algo nuevo para que pongas en práctica y, por supuesto, incrementes tu mapa erótico y vivas tu sexualidad más plenamente. El WhatsApp, que es el 664-123-6969, te pido que solamente nos mandes textos, no nos marques, porque bueno, precisamente es que la intención es que nos manden mensajes porque no podemos pasarlo al aire. Entonces, mejor, si quieres decirnos algo, pues también nos puedes mandar audios de clip, clip de audios, que también eso podemos estar recibiendo. Y entonces, te decía yo que es el momento de platicarte y de decirte el lugar de la semana. Este lugar donde te proponemos que intentes y que pruebes diferentes cosas, hoy, el lugar de la semana es un campo de golf. Ay, un campo de golf, pues bueno, es un sitio especial, es un espacio donde se da la competencia, se da la amistad, se da la tradición, pero sobre todo, se crean recuerdos. Para algunos, eso significa mucho más. Entonces, ves un campo de golf y piensas, mmm, sería un muy buen sitio. Hay tantos espacios, hay tanto donde probar, donde sentir y sobre todo, cuando la luz está apagada, bueno, puede ser algo delicioso. Queremos invitarte a que pruebes un campo del golf, ¿sabes? El 90% de los que han tenido sexo en un campo del golf lo disfrutaron lo suficiente como para recomendarlos a otros, según una página golf digest. En una noche de luna llena es absolutamente exquisito. Imagínate, ¿no? Sobre el pasto, probablemente seas un poco más atrevido y quieras ir a literalmente a algún hoyo, ¿no? Pero a lo mejor quieres estar entre esos espacios un poquito más perdidos, ¿no? Y qué rico el hecho de poder sentir la frescura del pasto. Probablemente algún recoveco que pueda haber por ahí, quizá, no sé. También los árboles que puedan estar delimitando el campo de golf, te aseguro que muy probablemente termine siendo este 90% de lo que lo disfrutaron y lo recomiendan. Muy, muy buena experiencia, te lo aseguro, lo vas a disfrutar bastante. Atrévete a buscar un campo de golf. Hay muchos hoteles que tienen campo de golf. Por allá por Palm Springs puedes encontrar algunos. Y bueno, convivir con la naturaleza de esta forma y también con tu pareja va a ser algo muy, muy placentero. Claro, como siempre te digo, cuídate de las cámaras y por supuesto, trata que sea en la noche. El C, ese es el lugar de la semana que te recomendamos. ¿Lo has intentado? ¿Has estado alguna vez en un campo de golf? ¿Incluso podrías recomendarnos alguno? Esperamos tu comentario ya sea a través de Facebook Live, de WhatsApp en el 664-123-6969. Dime si has probado un campo de golf. Levanta la mano si es que lo has hecho. Regresamos después de esta breve pausa. Recuerda, el tema de hoy es, existe la amistad. ¿Puede haber una amistad real, genuina y solo amistad entre hombres y mujeres? ¿Sí o no? Volvemos. Buenas tardes, Facebook, ¿cómo están? ¿Cómo están? Manden saludos, compartan nuestro video. El tema de hoy es si puede haber o no amistad real y solamente real entre hombres y mujeres. Queremos saber tu opinión. Acuérdate que tienes el WhatsApp, ahorita se los voy a escribir. Si no quieren comentarnos aquí, recuerda que este es un programa de radio y tenemos ciertos cortes comerciales. Donde precisamente aprovecho para... Ahí está nuestro WhatsApp. Periscope, no sé cómo ponerles el WhatsApp, pero se los digo, 664-123-6969. Saludos desde Las Vegas, Carlos. ¡Ay, qué rico! Oye, ¿cómo está el clima por allá? Porque, bueno, aquí amaneció medio extraño. Saludos, Miguel Ángel Guzmán. Gracias por estar viéndonos. Muchas gracias por estar sintonizándonos en este momento. Si quieren mandarnos algún comentario o alguna pregunta, aprovechen por Facebook, por aquí en nuestro video, o bien, mándennosla por WhatsApp. Oaxaca y Chiapas están de pie, pero sabes que necesitan que los ayudemos a la economía. Y la mejor forma de hacerlo es... Fijaos, sí, ya está ahí. Si quieres ayudar, organizate... Ya, ya está ahí el mensaje. Y a ver, vamos a ver... ...sitios arqueológicos, tradiciones... Para equilibrar tu cuerpo y espíritu, necesitas los consejos que los expertos en vida y salud... Pedro, igual, igual, por eso le escribí con el hada. Nada más ponnos como contacto en tu WhatsApp. Así, el más 52... ¡Ay, me equivoqué! Es 664. Solo por RCN 1470. Me equivoqué, me equivoqué. Buscas placer íntimamente con Roberta. Llama al 682-3450. Listo. Ahí está. A ese teléfono es el que nos tienes que mandar. 664. Este, no sé por qué no se ve aquí. Hola, socorro. Y hola hasta Houston. Ya estamos aquí en Íntimamente. Para quienes no están en Tijuana, pero que también nos quieran escribir. Es la misma forma, tienen que hacerlo en el 52-664-123-6969. Es lo mismo. Tienen que, este, darnos de alta como un contacto y escribirnos desde WhatsApp. Yo te digo, danos de alta en tu teléfono. Hay de verdad la capacidad, el teléfono tiene la capacidad de muchísimos contactos. Entonces, es muy sencillo. Solo danos de alta y cuando tengas la oportunidad, escríbenos. Entonces, el teléfono, repito, es el 664-123-6969. Hoy estamos preguntando, ¿es posible tener una amistad entre hombres y mujeres? A ver, ¿lo has vivido alguna vez? Entonces, si crees que se puede, pero crees si no lo has hecho o si lo has hecho, quiero que nos lo platiques. Nos dice alguien por acá, por Facebook, yo quiero ir al campo de golf a conocer los hoyos 6 y 9. Pues, este, ¿qué te digo? No sé si logras hacer un 69. Yo creo que tendría que ver mucho el tipo de campo, ¿no? De golf, ¿cuánto tiempo tienes disponible para que logren hacer un 69? A lo mejor está como medio complicado que los demás, que los dos estén desnudos, ¿no? A lo mejor, pues, nada más, este, con un short que se baje, el hombre y la mujer en una falda o algo así pudiera, pudiera darse el caso. Digo, pensando en que pueda ser más práctico, ¿no? Dice Cristian Pérez, no, Nel, siempre hay atracción física. De verdad es que siempre hay atracción física, o sea, no es posible que un hombre y una mujer tengan amistad, así como por el simple hecho de ser amigos, de acompañarse, de ir al cine, de ser cómplices. ¿Tendrá que esto terminar en algo que tenga que ser físico? Yo quiero que me digas, quiero que me platiques de cómo ha sido tu experiencia, si en algún momento de tu vida has tenido una mejor amiga, un mejor amigo. Nos dicen por acá en Periscope, sí, sí es posible. ¿Lo has vivido o no lo has vivido? O bien, es que tienes la costumbre de involucrarte con todas las personas. Fíjate que sí reconozco, identifico, que hay hombres que no saben ser amigos, o sea, que las amigas que tienen o con las mujeres que se acercan siempre es porque tienen un interés. Y entonces, pues sí, es complicado, ¿no? Desde esa situación. Lucas Gutiérrez nos dice, sí se puede, pero a veces te traiciona la emoción, pero hay ocasiones muy especiales que sí se logra. Claro, te puede traicionar tanto la emoción como las ganas, ¿no? Y bueno, y si andas con hambre, pues, ¿qué te digo? O sea, eso de la abstinencia puede ser muy complicado y a veces lo ves fácil, ¿no? Al decir, bueno, pues tú y yo acá solo se puede, tienes con qué y yo quiero, ¿no? Pues a lo mejor lo intentamos. Quiero que me platiques, ¿lo has hecho o no lo has hecho? ¿Lo has intentado o no? Por acá nadie nos dice, sí, yo tengo mi mejor amigo, sabe todo de mí y yo de él. La pregunta aquí sería, Nadia, pero algún momento te ha tirado el rollo. ¿No? Tú sabes que le gustas, a ti te gusta, ¿no? Independientemente de que no se haga, pero es, se sabe, se siente o no. Es como una relación meramente de amistad y totalmente. ¿Qué me dicen? A ver, va una, al menos va una que dice que sí se puede, que es Nadia. Pero ¿a poco es la única? No hay otros hombres que tengan amistades con mujeres, otras mujeres que tengan amistades con hombres. Escríbanos 664-123-6969 es el teléfono que tenemos aquí en nuestro WhatsApp. Y bueno, mientras tanto, quiero decirte lo que nos dicen por acá en Facebook. Roberta, dice Rosa María, si es posible tener amigos, lo difícil es saber y conocer el respeto a la persona y a ti mismo. Bueno, sí, a ver, será cuestión de respeto porque, no sé, yo creo que a lo mejor, si no lo hacen de una forma abrupta, quizá, no estarían faltando al respeto, ¿no? Porque a fin de cuentas te están dando la libertad, ya sabrás tú si decides tomarlo o no. Pero sí coincido en el hecho de que hay ciertas cosas que hay que tener bien claro para que una relación así pueda darse y funcionar, ¿no? La bronca es que no todas las amigas a tu alrededor se aprovechan. Ay, eso no lo entendí, a ver si me lo puedes explicar un poquito mejor porque no, no puedo entender eso. Mientras tanto te hago una pregunta, más bien, mientras tanto respondo a una pregunta que hizo Beto. Hola, Roberta, ¿es normal que una mujer que tenga como unos dos años sin tener sexo cuando lo tiene sangre y no ande en sus días, ella tiene 48 años? Sí, sí, es muy probable. Mira, hay cierto tipo, lo primero que se me ocurre pensar es que hay cierto tipo de infecciones que lo que hace es inflamar nuestro tejido y es una inflamación crónica. O sea, nosotros no nos damos cuenta que está inflamado, ¿no? Por ejemplo, una muy, 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 muy común es la garnerela. Entonces, esta garnerela lo que hace es, justo lo que te estoy diciendo, ¿no? Inflama el tejido y entonces el tejido pierde su elasticidad y cuando hay, se trata de que se estire por la excitación, no tiene para dónde estirarse y es como que se truena y entonces sangra, ¿sabes? Entonces, hay tipo de infecciones que pueden ser lo que podríamos llamar silenciosas. Esto es que no tengan un olor muy desagradable, que no tengan mucha lata, que no te complique mucho, pero que sí en ese momento sientas la dificultad. Entonces, híjole, 48 años no me atrevería a decir que ya es menopausia, pero probablemente ya también esté perdiendo elasticidad, probablemente, dependiendo cómo estén sus niveles hormonales. Pero sí puede suceder. Aquí lo importante es, primero, la siguiente vez a intentar hacerlo con mucho más tiempo para que pueda darse más el proceso de excitación y que entonces podamos evitar esto. Si de todas maneras no se da, entonces sí, yo te sugiero que vayan con un ginecólogo que pueda analizarle. No habría preguntas tan sencillas como cuándo fue la última vez que te hiciste el Papa Nicolau para saber qué tan reducidas o qué tan amplias son las posibilidades de que pueda estar teniendo alguna infección. No, no hemos recibido más mensajes acá por WhatsApp y dice, hola Roberta, sí se puede, pero solo si no está atractiva. No, por Dios, por la vida, los clavos de Cristo, la máscara del santo. De verdad es que me están escribiendo esto. O sea, solo si no está atractiva, porque de lo contrario trataré de estar con ella. Saludos, madre santa, pero entonces qué mujer no es atractiva, ¿no? O sea, bueno, que te voy a decir una cosa, ¿eh? Hace poquito, poquititito en mi consultorio me hablaban de una chava que la verdad es así como muy sexy rona y todo. Pero me decía el chavo, es que no es mi tipo porque nunca me han gustado morenitas, ¿no? Entonces, bueno, o sea, hay gente que, aguas, aguas, yo no estoy diciendo nada de las morenitas, ¿eh? Pero para nada. Lo que estoy diciendo es, bueno, ahí hay quienes les gustan las morenitas y quienes les gustan los blancos, entonces, pues, pues, no, no, o sea, así, así cortan la historia. Pero digo, o sea, de plano, de plano es así como de, a ver, no tiene que estar cogible porque si no, si me la he hecho. O sea, como tan sencillo como eso. Ay, hombres. Y yo con mis preguntas, ¿no? Pero sigo preguntando, ¿se puede o no se puede? Quiero que me digas, ¿lo has hecho, lo has intentado? Alguien nos escribe anónimamente, sabes que no sé si es hombre o mujer. Yo siempre tuve esa, yo siempre tuve amigos y tengo un mejor amigo todavía, aunque su esposa se pone celosa y mi esposa dice que él me quiere. Y como la señora anterior lo sabe todo de mí y yo de él. Ah, pero aquí ya estuvo medio complicado, ¿no? No, tú eres mujer o eres hombre, o sea, no. Dice, yo siempre tuve amigos y tengo un mejor amigo todavía, aunque su esposa se pone celosa y mi esposo ha de ser, dice que él me quiere. Y como la señora anterior, él sabe todo de mí y yo de él. Creo que es esta parte un tema complicado cuando ya tenemos pareja, ¿no? O sea, ¿cómo entiendes tú o cómo asimilas tú esa amiga o ese amigo de tu pareja? Puede ser muy probable que te cueste trabajo el aceptarlo y el entenderlo, ¿no? O cómo, ¿tú podrías vivir tranquilamente sabiendo que tu esposa tiene un mejor amigo que no eres tú? Porque, bueno, idealmente, ¿no? Una relación tendría que también tener, pues, este componente de ser mejores amigos entre nosotros, ¿no? Digo, idealmente, porque sabemos que muchas veces no ocurre así, pero que haya otro mejor amigo que no seas tú. 682-34-50-619-688-2000. Quiero saber qué opinan. También nuestro WhatsApp, ¿no? Eso es... Ah, soy mujer, sí. Efectivamente. Entonces estaba mal eso. Dice, no saben respetar la verdadera amistad entre un hombre y una mujer porque algunas aprovechan las situaciones. Claro, y como son tus amigas, pues, ahí es cuando suceden algunas situaciones con ellos y así he vivido algunas cosas. Yo sí creo en la amistad de hombre y mujer. Entonces, bueno, básicamente lo que nos dice es, hay algunas que toman ventaja. O sea, y ellos, ellos no toman ventaja, o sea, ellos al estar siendo tan cercanos contigo, por supuesto que saben tus necesidades, tus gustos, y por necesidades no me refiero a necesidades económicas, ¿no? Por ejemplo, como esto donde todos necesitamos un iPhone X, ¿no? Ay, el iPhone X. Levanten la mano todos los que lo quieren igual que yo. Pero a ver, independientemente de esa necesidad, ¿no? Este, pues, saben tu necesidad emocional, o sea, la típica necesidad que tenemos las mujeres de que nos digan que estamos lindas, de que nos manden. Levanten la mano todas las personas que tienen y que les es tan importante el mensaje de texto de buenos días y de buenas noches. Entonces, quiero saber si no soy la única loca para la cual ese detalle te puede enamorar. Y por supuesto, también desenamorar. Ay, ver, aquí ya tenemos a uno que nos dice que sí. Quiero que me digan, sí, sí. A ver, acompáñenme, díganme si soy la única loca o de plano no. El, sí, levanten la mano, entonces, si para ti también es tan importante el mensaje de buenos días y buenas noches. Entonces, ese tipo de necesidades, me explico, o sea, ese tipo de situaciones donde, entonces, ellos conocen eso, ¿no? Y pueden, entonces, tomar ventaja de ahí. Y, ¿crees que sea así? ¿Será que también los hombres lo hacen de esa forma? O nada más las mujeres son las que toman ventaja de, muchas veces, este, su calentura, ¿no? O sea, de, mmm, total, ya sé que si le hago esto me va a dar tal cosa. A ver, una chica más me dice, no, no estás loca, es un gran detalle. Ay, gracias, gracias, pero a ver, más allá del detalle es, ¿cuántos de ustedes también es algo que los hace involucrarse con la persona? O sea, que si de repente te enamoras de la persona o le súper extrañas o tal, o que lo primero que haces es agarrar tu teléfono a ver si está el mensaje y esto te hace sonreír por la mañana o lo contrario, ¿no? 664-123-6969 es nuestro teléfono y no estoy segura. Jorge, ¿vamos a corte? Sí, ¿verdad? Regresamos en breve. Oye, Pepe, fíjate que nunca me meto, fíjate que nunca me meto a Periscope porque no le entiendo mucho a la plataforma, yo me meto mucho más a Facebook y ayer estaba viendo esta onda de los corazoncitos y demás. Oye, mil gracias porque nos has enviado mil, bueno, literales, dos mil corazoncitos. Gracias, muchas, muchas gracias, literales, como gracias porque tu dedito se va a alcanzar en algún momento. Gracias, Pepe, por ese detalle. Tengo dos años de conocerla, Cervantes está grabado y marcado. José Luis, ¿sabes qué? Creo que me equivoqué del teléfono y no sé cómo moverlo. De verdad, Pepe, gracias. No me había dado cuenta, digo, te veo que nos escribes y sí te identifico, pero no sabía eso, eso de los corazoncitos. Lindo, gracias, gracias, besote, gracias. A ver, díganme si se corrigió el celular, el WhatsApp. Yo aquí lo veo corregido, pero no sé si se les corrigió a ustedes en el teléfono. Aquí lo veo corregido, pero no sé si se les corrigió a ustedes. Sí, Pepe, ¿sabes qué? Básicamente porque veo que participan ustedes y todo, pero este periscope es súper complicado, se cae un chorro. Cae le mejor a Facebook, ahí es de súper segurito que está mejor la transmisión. A ver, vamos viendo. ¿Según yo sí se editó? José Luis, ¿sabes qué? Es que según yo sí lo edité y según lo estoy viendo en la compu que sí está editado. Lo que no sé es como que no se ve editado ya en el video. No se corrigió. Ok, perfecto. Voy a volverlo a escribir. Gracias por responderme. Entonces es más, a ver. WhatsApp en cabina. La recompensa del día es pieza con muslo congelada a 14.90 kilos. Así es, kilo de pieza con muslo a 14.90 kilos. Es más 50.000.